¡Hola! En este vídeo visitamos la Catedral de Toledo, caminamos por sus naves, admiramos sus obras de arte y conocemos sus curiosidades. ¿Te animas? La Catedral de Toledo, también llamada Catedral Primada de Toledo, está consagrada a la Virgen María y considerada una de las obras magna del gótico español. Su construcción comenzó en el año 1226 sobre los cimientos de la Catedral Visigoda del siglo VI, que había sido utilizada a su vez como mezquita musulmana. A finales de 1493, bajo el reinado de Isabel la Católica, se termina de cerrar la última bóveda y queda terminado en el monumental templo. La fachada principal de la Catedral de Toledo se encuentra en la Plaza del Ayuntamiento. Los toledanos a esta plaza la conocen también por la Plaza de los Tres Poderes y con solamente echar un vistazo de 360 grados, sabes el porqué. En la plaza tenemos el Poder Judicial, que es el Palacio de Justicia, el Poder Político o Civil, que es el Ayuntamiento, y el Poder Eclesiástico representado por el Palacio Subbispal y la Catedral. En la fachada principal de la Catedral podemos admirar la única torre que tiene, pero esto no siempre fue así. Si quieres saber si la Catedral tuvo otra torre, te recomiendo este vídeo que te dejo aquí arriba y en la descripción, donde descubrirás más curiosidades de la Catedral y de Toledo en general. El templo tiene cinco puertas principales. Tres las encontramos en la fachada principal y serían la Puerta del Perdón o de los Reyes en la parte central, la del Juicio Final o de los Escribanos y del Infierno o de las Palmas. Otra puerta bonita y ricamente decorada es la de los Leones, que es la más moderna de todas. Y la Puerta del Reloj, en cuya parte superior encontramos el único reloj de una sola manilla que existen en el mundo. Además de estas entradas, hay otras más pequeñas y menos decoradas, como la Puerta de Santa Catalina, la de la Presentación y la Puerta Llana. Esta última, la Puerta Llana, es la entrada para visitar la Catedral situada al lado de la Puerta de los Leones. Puedes visitar gratis las capillas de la Catedral de lunes a viernes accediendo por la Puerta del Reloj. Para visitar todo el templo, tienes que comprar un ticket en la tienda de la Catedral, que se ubica cerca de la Puerta Llana. La Catedral posee 22 capillas y numerosas dependencias, así como un gran número de obras de arte. Está compuesta por cinco naves, sostenidas por 88 columnas y 72 bóvedas. Aunque pueden pasar inadvertidas por la magnitud de sus paredes, sus rejas, capillas y esculturas, en la primada hay 750 vitrieras de los siglos XIV, XV y XVI. Las naves laterales se prolongan por detrás de la capilla mayor, rodeando el previsterio y creando una girola con un doble pasillo semicircular. Detrás de fabulosas erejas platerescas está la capilla mayor. Todo el previsterio está labrado y cincelado con figuras y formas. Su retablo es considerado una de las joyas del arte universal. Construido en plena época de la Isabella Católica, el espectacular retablo tiene tanta ornamentación que es difícil fijar la mirada a una escena concreta. La obra duró seis años y en él ya trabajaron grandes escultores del momento. Corón, la nave central, es una preciosidad. En el espacio prima una bella escultura llamada la Virgen Blanca. La asilería representa tanto temas religiosos como profanos con marcado carácter moralizante mediante fábulas, bestias, mitos y historia. Entre los numerosos objetos valiosos destaca la custodia de Enrique de Arfe que fue encargada por el Cardenal Cisneros en 1515. Cuenta la leyenda que fue realizada con el primer oro que llegó de América. El transparente es una de las obras de las cuales debido a su complejidad y pleno desarrollo del barroco, integra todas las artes de escultura, arquitectura y pintura. Dice que esto se debe a que el encargado de llevar a cabo el proyecto, Narciso Tomé, requirió la ayuda de sus cuatro hijos, dos arquitectos, un escultor y un pintor. Los trabajos duraron tres años a un costo de 200.000 ducados que aproximadamente serían unos 5 millones y medio de euros hoy en día. El altar está integrado en la espalda del altar mayor con un retablo de mármol español y genovés, jaspe y bronce. En él se representa la apoteosis del Santísimo Sacramento de la Eucaristia, una verdadera obra de arte. El conjunto se ilumina de forma natural gracias a la luz que entra por el óculo que está en la bóveda sobre el centro del retablo. Es de este peculiar juego de luz de donde proviene el nombre de transparente. A la derecha del transparente se encuentra la sala capitular. El interior de la sala es de estilo cisneros que es una combinación del gótico florido y mudéjar. En la parte superior de las paredes encontramos escenas de la vida de la Virgen y la pasión de Cristo. Más abajo, los retratos de los primeros arzobispos toledanos. Si está abierta la sacristía, te aconsejo visitarla para admirar excelentes obras de Tiziano, Morales, Goya y sobre todo la obra cumbre del greco, el expolio. Para admirar la catedral en toda su grandiosidad es aconsejable subir a alguna de las torres que hay en Toledo, como la Biblioteca de Castilla-La Mancha en el Alcázar o la Iglesia de los Jesuitas. El distintivo con el que los expertos identifican la catedral de Toledo es de Dieves Toledana, que en Roman Paladino significa nada más ni nada menos que la catedral más rica. Dicen que la primada de Toledo es considerada como la segunda construcción católica más importante del mundo tras la Basílica de San Pedro de Roma. Yo no he encontrado documentos que sostengan firmemente la suposición o la nieguen. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la catedral de Toledo es el segundo templo católico más importante del mundo? ¿Por qué? Deja tu respuesta en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuevos vídeos como este.